Son cinco chicas que salen a menudo. Dinos lo mejor y lo peor que has hecho en la vida. Lo mejor. ¿Y lo peor? Ok, ¿escuchan, reinas? Robamos cosas que valen cientos de miles. No, no entiendes. Todo es caos. Claro que lo vamos a resolver juntas. Por las Barracuda Queens. ¿Les gusta la champaña? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿A quién no le gusta la champaña? ¿El ritmo es la champaña?